Pedro Sánchez revisará a la baja el crecimiento español. El presidente del gobierno ha anunciado que revisará el crecimiento del PIB de la economía española que se situaba para este año, que se preveía para este año, en torno al 6 y al 7%. Sin embargo, el impacto que ha tenido la invasión de Ucrania ha provocado que este crecimiento sea aún menor y la perspectiva será que se sitúe en torno al 4%. Sin embargo, el presidente del gobierno ha anunciado que el crecimiento de la economía será robusto y que se continuará creando empleo, aunque todavía hay amenazas y riesgos para la evolución de la economía española debido a la invasión de Ucrania que todavía sigue activa y el impacto que está teniendo esta sobre los precios de la energía.